Con los cincuenta de José Quijito Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Aceptado entre tus brazos Hace un mes que no te miro Estrellado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te miro Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que no te miro 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 Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te miro Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te miro 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 Hace un mes que no te miro